Villa Centenos, la herencia del olvido, es el título de la exposición multidisciplinar que se puede ver en el Museo Municipal. Artistas de todas las especialidades se han dado cita para recrear su visión de este emblemático paraje manchego que desde su cénit ha llegado a su destrucción sin que por ello haya perdido el sentido romántico que lo caracteriza. Por eso, desde la iniciativa artística ha sido retratado, interpretado y representado en esta original exposición colectiva de la que se puede disfrutar en el Museo Municipal. Una exposición multidisciplinar porque no es una exposición al uso. Villa Centenos es un trabajo colectivo de distintas áreas artísticas. Como ha dicho Alejandro, las artes plásticas son las predominantes porque desde las artes plásticas han interpretado un paraje como Villa Centenos, pero no como Villa Centenos cuando apareció en la historia, sino como Villa Centenos en la actualidad, en esa textura de ruina en la que se encuentra. La idea se gesta en principio por el artista Aureo Gómez y las diferentes experiencias que han vivido las personas implicadas con el menoscabo del páramo de Villa Centenos y su interpretación en el lenguaje contemporáneo. Los artistas plásticos visuales son Aureo Gómez, María José Muñoz, Teo Serna, Ángel Vaquero, Mila Vicente. En escénicas y performance son Josefina Arias, Ramón del Valle, María G. García. En la parte musical y sonora, Eusebio Fernández Villacañas, Rosa María Moreno. En literaria, Amador Palacios y Paco Villodre. Y en la histórica, Ángel Javier Cárdenas, Ángel Martín Fontecha y Bernardo Sevillano. Y cada uno de los artistas plásticos se ha acercado desde su forma de trabajar, desde su mirada y luego están también artistas escénicos, están artistas de la música. Entonces, es muy importante que un grupo de gente de Alcázar y si no de Alcázar, muy relacionados con Alcázar, se haya implicado en esta propuesta que empezó como una labor de investigación de Aureo y al final ha implicado, como ha dicho Alejandro, a mucha más gente. Han hecho una inmersión en el museo, lo han utilizado todo el museo, que desde el área de cultura y el patronato nos parece maravilloso. Si la inauguración contaba con un exordio performativo sobre el paso del tiempo, los próximos fines de semana habrá también teatro y música, el 19 de octubre, y mesas redondas para debatir y recordar historia de este paraje conocido por todos y olvidado por casi todos el día 26 de octubre. Creo que hemos conseguido algo diferente y algo nuevo también para la ciudad. Y luego están concebidas varias actividades paralelas en torno a la misma exposición que forman parte de las contribuciones de los artistas, que una en este caso es la performa que va a hacer ahora Mariaje. La semana que viene, el día 19, hay también un teatro de objetos y una interpretación de una pieza musical que se hizo expresamente también para la propuesta expositiva. Y el día 26 hay también una mesa redonda. Para concebir la materialización de este planteamiento, se trabaja con diferentes formalizaciones aunadas para construir una exposición de naturaleza itinerante y con una intención pedagógica. El proyecto tiene como objetivo la investigación sobre el lugar, atravesando la sensibilidad de 13 artistas. Esto viene de atrás, son varias inclusiones que han hecho, bueno, empezó con Naurio Gómez, a partir de varias inclusiones que han hecho en la zona de Villacentenos, y bueno, se empezó a crear, se empezó a hablar sobre todo de hacer algo, más que no sabíamos qué, pero se empezó a hacer algo. Y luego, cuando ya estaba un poco formado el grupo de artistas o ya había obra, pues acudieron un poco a mí para que pudiera articular un poco este desorden. Pero la verdad ha sido muy interesante, ha sido algo que a mí me ha enseñado mucho. Una exposición distinta que anima a acudir, no solo para ver las obras expuestas, sino para disfrutar del arte en sus diferentes concepciones.